La situación tan negativa que tiene el equipo, ¿no? Aquí está, Mac, que hay que sacar un ensayo. No nos podemos ir sin puntos, efectivamente. Ahí está, efectivamente. Han tenido claro, han ido al chocar y a pasar. Ya en el minuto 15, y con este ensayo quedaría un tanteo de 12'33. Bueno, seguimos lejos, pero estamos jugando, ¿no? Nos hemos bajado los brazos. Por supuesto que sí, es lo mínimo que se tiene. Que tenemos que exigirle, que se tienen que exigir ellos, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que hoy era ese día, y para los aficionados y para el club, tener esta mentalidad, ¿no? Todo el mundo en el resto de España sabe que el ciencias es un referente. El rugby sevillano siempre ha estado en la élite. Ya hemos comentado que nosotros estuvimos jugando muchos años, en tu caso, en la Universidad de Sevilla, en División de Honor. Y que aquí, Sevilla y Andalucía, pues se juega el rugby y hemos jugado muy bien. Y vamos a seguir haciéndolo. Y lo vamos a seguir haciéndolo, seguro que ese trabajo de cantera que se está haciendo a día de hoy, Alejandro, va a dar sus frutos. Vamos a ver si Manu Mazo transforma. Como han dicho por ahí, muy buena, Manuel, ole. Muy a la sevillana. Sevillanas maneras. Se ha escuchado a la afición. Muy bien. Somerana. La verdad es que la clave.